La película Caiga quien caiga habla de la década más oscura de la historia peruana y su reciente y notorio protagonista, Vladimiro Montesinos, mano derecha del expresidente Alberto Fujimori y líder de la mayor red de corrupción del país. Los protagonistas de esta época, algunos de ellos como Montesinos, hoy en prisión, han vuelto a aparecer en la esfera pública, representados en el filme del director Eduardo Guillod, que basado en el libro homónimo del exprocurador anticorrupción José Ugaz, cuenta el proceso judicial y la captura en junio de 2001 de Montesinos y la revelación de su masiva red de corrupción. Montesinos, desde el Servicio de Inteligencia Nacional SIN, que él convirtió en su centro de operaciones, negociaba prebendas y favores con empresarios, políticos y líderes de opinión para, entre otras cosas, apoyar la ilegal reelección de Fujimori a cambio de grandes sumas de dinero público. Todas estas operaciones de corrupción se hicieron bajo la grabación incesante de cámaras ocultas y cuando se difundió su contenido, los denominados Vladivideos, se dio inicio al fin de la era de Fujimori y Montesinos al frente del país. El filme también sacude la memoria con los personajes cercanos al Doc, como su asistenta de confianza Matilde Pinchi Pinchi, quien lo traicionó al desvelar el primer Vladivideo, y los militares Nicolás Hermosa Ríos y Roberto Huamán, ya procesados por la justicia.